Vamos a comenzar la quinta asamblea por la confluencia del municipio de Santander. Vamos a intentar hacerlo un poco ligero para respetar los tiempos y que no nos ocurra lo de otras asambleas. Y vamos, deberíamos comenzar por la aprobación del acta de la asamblea anterior. No pasa nada, yo tengo un silencio, sí. Comprobad, comprobad, es el momento. Vamos a comenzar con la aprobación, como decíamos, del acta de la asamblea anterior y para ello vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Cuántas? Se ha enviado, se ha enviado. Se envió. Sí, sí, se envió. 27 a favor. ¿Lo cuentas tú, verdad? ¿En contra? ¿Cero? ¿Abstenciones? Seis. Queda aprobada. Pasaríamos al primer punto del orden del día, que es el nombre de la coalición. Lidia, por favor, va a tomar palabra. Hemos enviado tres posibles nombres, cambiamos a Andander, imagínate. Recordáis la última asamblea, bueno, se mandó por el DOR, en parte mío también, y del grupo de comunicación, equivocadamente los nombres, y bueno, en el grupo promotor, pues, sabemos un poco cuáles eran los nombres que había que traer a la asamblea, y que más o menos se habían propuesto, y al final eran tres, ¿no? Y les acuerdo que se aprobase como primer punto en la siguiente asamblea, que es esta. Los tres nombres eran, cambiamos Santander, imagina Santander, y unidas por Santander. De estos tres nombres, bueno, por matizar una cuestión, bueno, tres de las cuatro formaciones que estamos aquí, tenemos un acuerdo estatal, ¿no?, que también lo comentamos en la anterior asamblea, en la que hay un acuerdo marco, en el que se habla de que deben estar incluidas en las reunidas, por temas de recibir financiación, subvenciones de los partidos a nivel estatal y también por temas legales. Entonces, para nuestras formaciones, en concreto, que son Interla Unida y Podemos, es importante que esté el nombre unidas, simplemente eso. Luego estaban las otras funciones, que la cambiamos Santander, e imagina Santander. ¿Alguna pregunta? ¿Quiéramos comentar al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Qué implica que, por ejemplo, sé que a nivel de, por poner un ejemplo muy concreto, que tampoco, yo también te pierdo un poco en exactamente qué financiar lo que nos haría, pero, por ejemplo, el tema del Meri, sé que Podemos iba a pagarlo a nivel municipal, si nos llamamos de otra forma, no podemos justificar que se lo paguen a alguien de otro nombre. Lo que nos ha dicho, no se puede, o sea, no puede ser una marca de unidad que no va a financiar a Santander de todos los actos, o sea, lo que sea. Pero la forma científica, eso es lo que es importante, no es normal. Es el acuerdo estatal, claro. Pero no, pero, muchas veces, legalmente, para poder hacer eso, es la forma de vivir, la de que hay importancia, es decir, que ya nos imagina, o todos somos lo que sea, que lo importante es que se cubre la acusación en el espacio. No. Antonio. Sí, vamos a ver, yo, obviamente, respecto a todos los posicionamientos, creo que no se nos está transmitiendo una información muy clara a ese respecto. Por ejemplo, ayer, Izquierda Unida en Madrid ha dicho y ha declarado que hay que superar la marca Unidos Podemos. Por lo tanto, no es una certeza absoluta que esa vaya a ser el nombre, ese vaya a ser el nombre con el que las posibles coaliciones, etc., se vayan a presentar en todos los municipios, en todas las comunidades autónomas. Y a mí, a mí ya personalmente, me parece bastante difícil de creer que una organización política se niegue a financiar a su propia organización política porque vaya en una condición con un nombre distinto cuando, presuntamente, se está definiendo superar esa marca. Y tampoco sé exactamente a qué se está refiriendo con superar, pero bueno. Se ha hablado varias veces de que, evidentemente, cada formación está en su legítimo derecho de decidir cómo financia o cómo no financia, pero se ha hablado varias veces de justificar el hecho de que las formaciones que estarían dispuestas a prestar esa financiación tendrían que comprobar que forman parte de esta coalición. Y lo que decía Roberto es del todo cierto. Es decir, es el acuerdo de coalición que determina con claridad que Podemos, Izquierda Unida o quien sea, está presente en esta coalición. Es así de sencillo. Y luego, aquí han estado representantes en estas asambleas a nivel autonómico de estos puestos, de Izquierda Unida, de Podemos, etc. Por lo tanto, no veo el problema para reconocer que, a nivel municipal, quienes están participando y quienes están participando en la coalición y si son merecedores de esa financiación o no, tal y como vosotros lo estáis planteando. Pero, más allá de esto, yo entiendo que ese puede ser un punto importante a tener en cuenta, aunque, insisto, no queda claro. También creo que debemos reivindicar un proyecto propio. Es decir, esta vez no lo has dicho, la otra vez se dijo que es un nombre marco de referencia que se puede usar a nivel estatal y eso puede tirar de nuestro proyecto. Yo quisiera, ya personalmente, que también luchemos por destacar nuestra propia independencia, nuestras propias virtudes y nuestras propias capacidades por encima del nombre o de la marca. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a la ciudadanía de Santa Teresa. El nombre también es importante en eso y es una perspectiva completamente diferente y nos tenemos que esforzar en ello. Y es así como vamos a desarrollar un proyecto que pueda convencer a nuestros vecinos. Porque determinadas marcas pueden sumar, pero también pueden prestar. Porque al vincularnos a ellas, nosotros no controlamos lo que con esa marca se hace en otros sitios. Controlamos lo que hacemos aquí y lo que se hace con la nuestra. Tenemos todo el control sobre eso, pero no sobre las mismas. Sí, bueno, yo no he entrado sobre si una marca puede arrastrar o arrastrar. Aquí lo que planteo es escoger los tres nombres y las dificultades objetivas nos han planteado los propios partidos a cada uno de nosotros. Luego eso ya es valoración y parte del debate. El acuerdo que tenemos tanto izquierda, unidad, 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 ya viene claro el tema este financiero. O sea, os lo pueden decir, bueno, los compañeros de ECO y... Y a mí, yo por mi parte, también he intentado asegurar mucho con mi organización a nivel estatal esta cuestión y me han dejado muy claro, por su parte, que efectivamente tiene que incluirse unidad para el tema económico. Bueno, sobre el tema de la asamblea, yo creo que el planteamiento se puso bastante claro, el planteamiento general sobre los pros y contras de cada acción. Yo creo que ninguno de los nuestros puestos tiene algo especialmente negativo o que sea tan clara la operación aritmética como para descartarle. Y estoy de acuerdo en que el nombre de los medios podemos no se puede utilizar. Vamos, de hecho, no está entre las propuestas porque... Yo sí estoy de acuerdo con la respuesta porque creo que está superado, porque está la fuerza de los hechos, es bastante clara. Se descartan casi todas las... En casi todas las negociaciones que están viviendo a nivel estatal, a nivel de administración, no se está valorando como una opción, con muchas circunstancias que son por todos conocidas y no hace falta hacer más sangre en la vida. Entonces, el tema económico al que se ha hecho referencia, yo creo que es un tema práctico, que es fácil de entender. Pagar un mailing, que en Santa Ana puede ser 25 o 30 mil euros, lo que sea, donde se meta en el mailing una papeleta a las europeas, a lo local, digamos, porque el voto es fácil de darse mismo, se puede hacer fácilmente en un envío, lo que sería ese coste. Hacer dos mails, o sea, dos distintos, con dos papeletas distintas, es el doble costoso y dificultaría poder acceder a recursos para acceder a ese mailing. Las subvenciones que los partidos puedan dar, o sea, que no procedan de recursos propios nuestros, estarán condicionadas con que esa llamada al voto pueda relacionarse fácilmente. No sé hasta qué punto podemos decir en Izquierda Vida que nos va a pasar lo mismo que en Podemos, pero está claro que si la llamada al voto no se relaciona con cierta facilidad con el resto de elecciones que hay en ese día, 25 de mayo, en la Unión Europea, va a ser difícil que esa subvención llegue. Y conseguir esos recursos por nuestra parte va a ser realmente jodido, o por nada decir imposible, porque es mucho dinero, solamente bastionado al mismo. No hay otro tipo de trabajo que hay que hacer en el tema de comunicación electoral. Yo, no sabiendo qué parte positiva y negativa que tal, yo por eso, ante la duda, me caeré con unidas por Santander, sabiendo que efectivamente el número de Dios podemos, no, ni de coña, vamos. Y el contexto de la coalición 2016 no se puede repetir, lógicamente, aparte de aquí otros factores, otros sujetos que hay que reconocer, pero facilitar de alguna forma que esos miles que van a votar en otros procesos, puedan ver esa alternativa aquí en Santander, yo creo que no es nada negativo, sino que esa parte positiva es que debemos hacer. Yo, simplemente, estando de acuerdo con Antonio de que estamos haciendo un proyecto único, no es menos fácil de entender que hay muchas personas que no pueden estar tan al día de la actividad nuestra, de cómo se está desarrollando la coalición y de quiénes vamos a conformar. Y, de la misma manera que comentaba Miguel, en ese día también va a haber elecciones europeas y ahí sí ya la confluencia entre el acuerdo marco entre las tres organizaciones, han acordado que va a ir la palabra unidas por la Unión Europea. Por lo cual, aunque solo sea por sencillez hacia el ciudadano y que nos pueda facilitar esos votos que en un momento dado podemos capturar, pues yo creo que sí merece la pena apostar por ese nombre de unidas. Gracias. ¿Alguno? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Procedemos a la votación. Decimos cada uno de los tres nombres. Hombre, creo que estaría bien que alguien dijera a qué nos enfrentamos en costes si no hay financiación, que eso también… Sí, pero bueno, que lo tengamos en mente también un poco. ¿Votos para…? Votos para Cambiamos Santander. ¿Vos? 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 ¿Quien me lo voy a contar? ¿Vos? 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 Con la normativa de protección de datos? ¿Vale? ¿Vos? Lo que nos ofrece también es una plataforma electoral para poder hacer unas selecciones, unas primarias online que yo creo que, bueno, facilitará bastante el proceso. Entonces, básicamente, el esquema de celebración y de relación con esta empresa viene determinado con el reglamento de primarias, ¿vale? Con el reglamento de primarias, las primarias se dirán proceso de inscripción con las condiciones que se acordaron y que aparecen en el reglamento y nos queda pendiente un elemento que es importantísimo para echar a rodar todo este proceso y quien realmente va a tener el poder de decisión respecto a las personas que se inscriben o no y si tienen los requisitos, que es comité electoral, comité electoral o comisión electoral, bueno, porque lo podemos llamar, lo hemos, aunque en el reglamento quedan exactamente como comité electoral y como comisión electoral. Lo que aparece en el reglamento es que las cuatro organizaciones políticas tienen que designar un representante o una representante para estar en ese órgano. Y, aparte, la asamblea, esta asamblea debería también designar un representante. Creo recordar que entre las personas que se ofrezcan voluntarias por sostén, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que todas las personas aquí presentes tienen esta posibilidad y que nos surgía realmente echar a rodar el proceso que en el nombramiento de esa junta electoral para poder avanzar tanto antes porque llevamos peladísimos de plazos. Entonces, nada, que lo tengáis en consideración. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Cuándo se ha votado esto? Y quiero decir, yo no estoy, es la única asamblea en que he visto y, claro, desconocía que se había decidido esto el otro día cuando comenzaron a reunir. O sea, a mí no me ha llegado ninguna ansia donde se haya decidido esto, a mí me parece que es un tema muy importante. Y, además, ahora el braille de primaria es online. ¿Esto también se ha votado? Lo de las primeras son online. Son preguntas. Si me dejáis, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Me estás preguntando a mí si te han regalado? ¿Sí? A ver. No, no, en ese día no. ¿Casetas no me han llegado? Porque no, yo no lo sé. Yo te digo que yo he tenido dos intervenciones aquí, pues que me ha tocado a mi exponer, también, las decisiones que estaba tomando el grupo promotor relativas a cuál era la empresa o cuáles eran las empresas o cuáles eran los mecanismos que se iban a adoptar para poder asumir la responsabilidad de los datos, ¿vale? Las decisiones que se han tomado se han cometido aquí, o sea, se han comentado aquí y se han expuesto. Y las decisiones, perdón, no sé si se han votado o no se han votado, se ha votado por lo menos. Entonces, la empresa, aquí se habló de cuáles eran los criterios que llevamos a someter, hemos adquirido a esa empresa para elegir, ¿vale? Se dieron determinados criterios y hemos elegido a la empresa dentro del grupo promotor la empresa que ha cumplido con esos criterios y que nos consideramos que era la empresa que haya garantía votada. Por la parte de ahí, pues a todas las valoraciones que consideres. No vamos a ver esto, pero yo creo que a mí me gustaría saber si se ha votado. Me parece importante, estamos tomando decisiones en la asamblea, pero quiero saber si esta cuestión se ha votado. ¿Cuántos se ha votado? ¿Y cuántos se han votado a favor? ¿Y cuántos se han votado? ¿Y cuántos se han votado? ¿Y las terceras? Pues a mí me ha llegado una información concreta al respecto. Y después, lo que me consta, de una forma clarita, es que primarias online no se ha votado en ningún sitio. Y si se plantean, como todas las cosas que se quieran plantear, tenemos que debatirlas y decidirlas, porque también es una cuestión muy importante. Las primarias online están recogidas dentro del reglamento de primarias. Entonces, si no estuviste en ese momento, pues lo sé. Respecto al mecanismo de elección de la empresa, la empresa es simplemente una asesoría técnica, que se explicó aquí, a la que se recurre para asumir aquellas circunstancias que las organizaciones y realmente la confidencial no pueden asumir, que es la responsabilidad de los datos personales, porque ni siquiera tenemos que ir propio. Entonces, tenemos que recurrir sí o sí a ese mecanismo. A la hora de elegir una en concreto, se aportaron los presupuestos, se explicaron aquí cuáles eran las condiciones para poder acceder realmente a ser elegido, se votó en el grupo promotor y se decidió. No sé, este no... Podemos votar todo también, pero es así el proceso, con toda la transparencia y con todas las explicaciones. Desde antes, o sea, explicando lo que sí que iba a hacer, explicando cuál era la necesidad, explicando cuáles eran las opciones que teníamos y, al final, cumpliendo con los propios compromisos que hemos adquirido hasta esta Asamblea. A partir de ahí, si hubieras estado... A lo mejor necesitabas estar en un grupo promotor, parte de todas las decisiones en concreto. Pero estas, en concreto, se ha tomado así. Es una decisión técnica que no tiene importanía política. Es meramente técnica y que está relacionada también con los costes que van a suponer a las organizaciones que sostienen esta confluencia y que, por tanto, entendíamos que procedía el decidir sobre esos presupuestos que nos habían pasado. Y ya, antes, no sabéis... ¿Pero, no tiene la palabra? Claro, pues si hay un problema, es que está... ¿Tienes una palabra, Antonio? Sí, está, pero quiero decir que alguien le va a contestar sobre eso. Yo creo que Andrés te ha dado la respuesta. ¿Pero no podéis dar una contestación sobre si se ha votado o no? Por Dios. ¿Se ha votado? A ver si... El reglamento primario ha votado. ¿Se ha votado? El reglamento primario ha votado. El reglamento primario ha votado. Antonio tiene el reglamento... Antonio tiene la palabra, perdón. A ver, la decisión de contratar una empresa, sí se ha votado en la asamblea. Se votó hace dos asambleas. Se ha votado. Se ha votado en la asamblea. Lo que no sé es cuántos votaron a favor y cuántos no. Pero se salió a favor. Se expusieron los motivos y se aprobó que se hiciese con una empresa. Y lo que no se ha sometido a votación de la asamblea, porque también se expuso ese día y nadie mostró su posición en contra, era que en el grupo promotor se decidiese cuál de las dos empresas, de las dos opciones que había, porque creo que eran dos, pues se iba a contratar. Que, por cierto, no ha sido una votación unánime. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos votado, saldando de si pueda, votado por la otra, por diversas razones. Y bueno, eso es todo. Es decir, la única decisión que ha tomado el grupo promotor ha sido esa. Entre dos posibilidades, dos empresas, pues la que ha resultado elegida es a Borja Oragut. ¿Oragut? No, a Borja Oragut. Eso es eso. Eso es eso. Bueno, pues esa. Y de lo demás sí se ha decidido aquí. Bueno, ¿se va a mandar ese acta en algún momento o...? No, supongo que la mesa que es la palabra de las actas... Bueno, yo estuve cuando se decidió contratar a la empresa y todo esto. De todas formas, yo quiero manifestar aquí mis peros respecto de estas cuestiones, cuestiones, digamos, técnicas, ¿no?, entre comillas. Porque yo creo que la protección de datos y el uso o mal uso de los datos del censo tiene que ver con principios éticos. Y yo creo que hemos hablado más de cuestiones técnicas que de cuestiones éticas. Yo creo que una persona responsable, una persona que tiene un cargo político o un cargo público, tendría que asumir la responsabilidad, independientemente de las empresas, de hacer un uso correcto y ético de los datos que maneja respecto de otras personas. Eso es básicamente lo que dice la ley de protección de datos. Todo lo demás es, bueno, rollito, pero básicamente es eso. Entonces, cuidado, yo no me lo pongo, ¿eh?, ni impugno nada, me parece bien lo que ha decidido el grupo promotor, pero cuidadito con estas cuestiones técnicas que parece que se ponen por encima de lo que es, bueno, diálogo, reflexión, consideración y, sobre todo, ética. Yo creo que en la política falta ética y, sobre todo, en la política municipal. Y todos, más o menos, no es necesario ser Hayden o ser un filósofo para entender lo que significa ética. Yo creo que una persona que tiene responsabilidades políticas en el ámbito municipal tendría que tener mucho cuidado y tendría que conocer la ley de protección de datos y se podría responsabilizar o debería responsabilizarse de hacer un uso correcto de esos datos. Pero, bueno, independientemente de eso, me parece bien. Lo que sí quiero saber, por lógica transparencia, es que empresa es, si es afín a las ideas que promovemos, si es afín al municipalismo. O sea, que no. Quiero decir, que sea una empresa. Bueno, dicen ahora la responsabilidad social corporativa. No, eso no. Pero sí que sea una empresa porque esa empresa también la podemos crear nosotros. O sea, que si va a cobrar un dinero, pues que sea una empresa afín, que promueva valores. En fin, que haya ética. Sí, las empresas que se han consultado y a las que se les ha pedido presupuesto en primera instancia han sido empresas que están de ello, trabajan en el ámbito. Ambas han llevado varios procesos de elecciones y, bueno, su experiencia las avala. Tenemos la palabra, Andrés. Yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a... Yo creo que estamos hablando. Pero no podemos desatender el hecho de que realmente la ley, bueno, no exactamente la ley, sino el reglamento de protección de datos, la nueva idea que se aprobaba este año, obliga a que haya una figura específica, que no puede ser un concejal, ni un líder político que se llama delegado de protección de datos, que es una persona que tiene que estar capacitada y acreditada ante la agencia de protección de datos para poder ser titular y responsable de los datos personales. ¿Pero que podría ser lo yo? Si consiguieras la capacitación sería una muy buena opción. Pero en este caso no tenemos esa figura. Entonces tenemos que recurrir a buscar esa figura afuera. Y es por eso, si de hecho, la primera necesidad que tuvimos a la hora de buscar necesaria técnica no tiene que ver con la realización o no de unas primarias, sino de unas primarias online. ¿Vale? Eso es un extra que nos viene muy bien. La necesidad perentoria que teníamos era resolver la problemática de poder ser titulares de un censo, de poder crear un censo con garantías a partir del cual se pudiera realizar un proceso electoral. Y esa es la sección que se propuso, de la resolución que se aceptó y es la que nos ha dado a cabo. Vamos a ver si... Yo creo que no es cuestión de guiarle a más la pareja. Todos sabemos que el tiempo que tenemos es un tiempo límite. La decisión que se tenía que tomar se decidió aquí en la Asamblea de que se iba a contratar a una empresa. Entonces la confianza que tenemos en el grupo promotor en el cual están representadas todas las organizaciones que afectan la confidencia. El margen de confianza es una decisión técnica la que ha tomado ni más ni menos. No le demos más vueltas. Yo creo que el grupo promotor tiene mi plena confianza. Ha decidido, ha valorado e incluso se ha votado. Pero, pues, ya está. No creo que... Creo que ya está bien. Avancemos, por favor, avancemos. Sí, yo quería hablar una cuestión. Vamos a ver. El artículo 34.2 que habla del delegado en la ley de protección de datos dice exactamente que es un cargo voluntario. Es decir, es un cargo que se puede elegir o no. El que es un cargo, el encargado, es el que tiene que ser obligatoriamente elegido. Pero el delegado es un cargo voluntario. Es decir, no hay ninguna corta pisa, ningún problema técnico más allá de los que creamos o queramos creer. ¿Qué tal? ¿Pero si lo dice yo? Sí, ahora seguí la base de la ley jurídica. No lo mire en Google. El reglamento de protección... Escucha. El reglamento de protección de datos. Justo a ver el artículo 37, creo que es el artículo 37. Tal vez, cuando es obligatoria la existencia de un delegado de protección de datos se te va a decir unos determinados supuestos. Entonces, entre esos supuestos te va a remitir al artículo 9 del mismo texto. Y en ese artículo 9 te va a decir que aquellos datos que revelen la ideología política, la raza o la religión, requieren, para ser tratados, de la asistencia de un delegado que hace datos debidamente acreditados. Claro, es que no lo digo yo. Yo creo que confundis la figura del encargado con la de la realidad. Reglamento y ley no es lo mismo, tampoco. Existe una esposa de definición de datos y existe un encargado. Vamos a cerrar ya. Andrés, vamos a dejarlo ya, por favor. Bueno, el equipo, el grupo de legal lleva tiempo estudiando esto y se ha tomado una decisión desde el grupo promotor que avaló en su inicio la asamblea y a ella nos remitimos. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería la Junta Electoral. Y Gabriel, compañero de EQUO, nos va a explicar. Buenas. Bueno, afortunadamente nadie nos recurre a las órdenes del día y demás, porque en el reglamento que hemos aprobado aparece Comité Electoral, no a Junta Electoral. En el reglamento de primarias el Comité Electoral, digamos, va a ser el órgano, viene recogido sobre todo en el artículo 4, que va a velar un poco con la garantía del proceso, tanto por tema de transparencia, por tema de seguridad, como comentaba Andrés, y por eso lo que se ha establecido es, en el grupo promotor, se ha acordado que la formación del Comité Electoral debiera ser, por buena lógica, un número impar, entonces que haya un representante de cada una de las cuatro formaciones políticas y otra persona que sea designada por la Asamblea. Será un poco el órgano responsable de velar por qué se cumplan las condiciones que se han establecido en el proceso, desde las personas que se inscriben en el censo, que reúnan los requisitos que se establecen para formar parte del censo de primarias, hasta las personas que luego se presenten como precandidatos, que aporten los avales que consideren necesarios o la acreditación que se estime. Y luego, verán un poco también por el proceso del desarrollo de la votación, escrutinio y resolver las reclamaciones. Entonces, como veis, el Comité Electoral es un órgano de enjundia y por eso, bueno, hemos entendido que las cuatro organizaciones tenemos que estar ahí un poco presentes y abiertas a otra persona que designe la Asamblea que está hoy aquí presente. En el reglamento no hemos establecido cómo es el procedimiento para designar a esa persona, simplemente decimos, así como una persona designada por la Asamblea. Por lo tanto, no sé si procede que si hay algún voluntario o barra voluntaria que quiera asumir el papel o cómo consideráis que lo podemos hacer. ¿Voluntario o voluntaria para formar parte del Comité Electoral? Si no hubiese voluntario o voluntaria, habría que proceder a un sorteo. Y en esta ocasión igual, no queremos que nos toque. ¿Hay algún, no existe voluntario o voluntario para formar parte del Comité Electoral? ¿Voluntario? ¿Luis Ruiz Gómez? ¿Luis Ruiz Gómez? y luego nos dejas datos de contacto ¿de acuerdo? pues creemos que ya está y tendríamos un último punto del orden del día que es el programa y la compañera Susana va a exponer la propuesta que se ha enviado al correo Buenas tardes a todos bueno, llevamos un tiempo haciendo asambleas y básicamente nos hemos dedicado a construir una herramienta que es la parte menos bonita de todo este proceso y creo que también ha llegado un poquito la hora de empezar a construir realmente qué es lo que vamos a llevar al ayuntamiento está muy bien que elijamos nuestros candidatos pero también tenemos que decirle a la ciudadanía qué es lo que realmente queremos cambiar en el ayuntamiento no podemos decir que queremos hacer un ayuntamiento del cambio, queremos dar la vuelta a todo pero no poner encima de la mesa realmente cuáles son las cosas que queremos cambiar en esta ciudad entonces una de las herramientas que tenemos para abrirnos un poco a la participación que sí que está cayendo y no me extraña porque realmente votar reglamentos y todas estas cosas suele ser la parte más aburrida del proceso una de las herramientas que tenemos es hacer una dinámica participativa para crear un programa de forma colaborativa entonces lo que se os ha enviado al correo es una propuesta nuestra para poder construir un poquito ese programa entre todos entonces voy a exponer un poco lo que se os ha enviado al correo electrónico para los que no lo tenéis la dinámica costaría de tres partes en primer lugar debatiríamos sobre las áreas que están ahora mismo en funcionamiento a nivel de concejalías en el ayuntamiento si nos parecen adecuadas si son adecuadas para nosotras para construir un programa alrededor de ellas si cambiaríamos algunas por una de las opciones que tenemos si llegamos a ser pues quienes gobernemos el ayuntamiento se cambia la configuración de esas concejalías y si a partir de ahí podíamos trabajar o si las agruparíamos de forma diferente para trabajar ese programa esto duraría media hora y bueno pues las áreas si queréis las comento aquí de forma breve serían infraestructuras, urbanismo y ambiental hay otra que es economía, empleo, acción de desarrollo empresarial tenemos comercio y mercados educación, patrimonio, juventud, contratación y transparencia tenemos personal y protección ciudadana medio ambiente, movilidad sostenible y servicios técnicos familias, servicios sociales, inmigración y cooperación al desarrollo dinamización social y relaciones institucionales deportes y salud, cultura y turismo barrios, participación ciudadana y servicios generales y autonomía personal esas son las áreas en las que está dividido actualmente el ayuntamiento de esta campaña una vez que debatamos sobre esto en media horita más o menos si se acorta pues mejor y si se alarga pues ya veremos pasaríamos a dividirnos en grupos de trabajo por cada área que nosotros hayamos propuesto dentro de las uniones a primera parte entonces cada grupo contará bien con un panel grande donde ir colocando post-it o folios o directamente apuntando encima que iniciativas se nos ocurren en cada grupo por ejemplo pues de movilidad sostenible de ecología, de feminismo iríamos apuntándolo eso más o menos ese trabajo yo calculo que nos duraría con más o menos una hora y en tercer lugar sería la puesta en común de las ideas cada grupo de trabajo escogería un relator una persona que nos va a contar a la asamblea qué es lo que se ha decidido o qué cuestiones son las importantes en cada grupo de trabajo y pasaría a contarnos a todos las decisiones que se han tomado y explicar un poco por qué todas estas propuestas después lo que haría seríamos recogerlas en un grupo de trabajo que se cree para trabajo de programa y se pondrían negro sobre blanco para trasladarlas a la ciudadanía yo creo que de una forma bastante sencilla una cosa es el programa extenso que elaboremos pero sí que creo que tenemos que elaborar trabajo que sea de fácil comunicación una especie de decálogo puntos importantes algo que sea muy visual y que podamos trabajar y esa es un poco la propuesta de dinámica participativa para empezar a arrancar lo que es un poco la parte más ilusionante del proyecto que es elaborar por raro entre todos Muchas gracias Rosana Lidia Bueno, yo quería comentar no, es que hay un compañero de Podemos que se está apuntado a algún grupo de programas no puedo venir y que me ha trasladado alguna serie de comentarios porque los gancho no ver pero así va me dice que él haría primero las ideas fuerzas y después las agruparía en áreas y no al revés o sea, no debatía sobre las áreas antes de conocer las ideas que haría una reunión de trabajo con el grupo de programa antes de la asamblea temática y que haría este tipo de sesiones participativas con los institutos vía formulario online que no tendría miedo a renombrar y a agrupar las áreas en lo que salga y que sobre todo habría que llevarlo a la calle ¿Cuáles son los comentarios? Hombre, yo creo que primero antes de que nos vamos a explicar que idea de respuesta tenemos tendremos que saber qué hacer para qué Entonces, la cuestión de agrupar primero las áreas es para definir si lo que nosotros queremos central o central es el, yo que sé pues en el área de movilidad sostenible como he dicho, de ecología tenemos ahí una fuerza importante para producir cambios en Santander o queremos tenerlos en las áreas Si vamos a hacer un totum revolutum una tormenta de ideas o un montón de cosas sin conectar va a ser mucho más difícil centrar el trabajo La manera de trabajar una DMC participativa es in situ Está claro que nos tenemos que abrir a la calle lo que teníamos que hacer es ir a recoger propuestas a los barrios y eso hay que empezar a trabajarlo desde ya porque nos estamos olvidando de toda esa parte del proceso y no nos queda tiempo que es un poco lo que decía también Luis acerca de vamos a ir avanzando Si nos entretenemos en cuestiones que a lo mejor a nosotros porque estamos dentro de la máquina nos parecen muy importantes no estamos abriendo esto a la participación de los demás y la gente de los barrios tiene muchas cosas que contar y nos las estamos perdiendo y no estamos integrándoles realmente en este proceso que la gente yo creo que ha generado mucha ilusión y esa ilusión va decayendo a medida que nosotros no abramos este proceso a los demás La manera de hacerlo es in situ y luego trasladando sorberos para recoger todavía más propuestas ¿Alguien más? ¿Tenías? Sí Sí Solamente me parece la Junta de Reparto de Trabajo que tenga al final se va a hacer lo que la gente tiene que hacer lógicamente así que que tenga dudas que vaya el artículo 25 de la ley que en general son cuáles son las competencias de los municipios En el interior de Santana, yo creo que por si a poco empieza a hablar de Putin, que está bien, y de la Gran Brasilia, y de Venezuela, que está bien, pero igual con el tiempo nos queda un tema. Pero esta es nuestra alcance a resolverlo, salvo quizá unas pocas personas de estas altas, quizá, pero para la mayoría que están unas pocas personas, así que, artículo 25 de la Ley de Dirección Local, y el esquema que planteado Susana, pues lo mejor que solo. La dinámica va a ser presencial, yo no sé si hoy podemos fijar una fecha para esa asamblea que tiene que ser monográfica. Solo, o sea, yo, cuanto antes, mejor. Independientemente, obviamente será lo que quiera la gente, lo que se haga y lo que se trabaje, pero bueno, son planteamientos de ideas fuerza, que yo creo que nadie tiene que hacer un trabajo extenso de deliberación y desarrollo del tema de aquí a una semana, y se puede abarcar perfectamente. Bueno, pues entonces veremos disponibilidad de espacios y del grupo que se encarga de programa en inicio, para que coordinen, ¿no?, y ponemos una fecha en consonancia. Sí, vamos, yo estoy de acuerdo con Antonio que habría que hacerlo, si es posible, la semana que viene, porque eso, junto con el nombre, que es adecido y tal, es lo que tenemos que trasladar a las semanas. En inicio del proceso ya, en realidad. Pues quedaría fijada para la semana próxima, pendiente de fecha por disponibilidad de sala y de las personas que están en el grupo de programa, y sería el siguiente paso que diese esta asamblea. Yo quería decir una cosa, sobre la concejalía de barrios. Es que yo vengo de un barrio y lo siento mucho, pero, y no es porque lo diga yo, de tres concejales, solo he visto uno en cuatro años, y es muy importante, y es muy importante, y es muy importante, y es muy importante eso porque los barrios quedan totalmente abandonados, porque os recuerdo que los barrios son de estas organizaciones sacan el voto, no el rey la victoria. Y es en esos barrios, el puerto, monte, las perillas, las bancas, la zona, eso le sacan el voto, esta es su naturaleza, y están bastante abandonados. Es muy libre, coño, y una concejalía de barrios. Así, por lo menos, para, para, oye yo, para ver algo de ambiente en cuatro años, porque, joder, me aburro yo en cuatro años solamente. O sea, me aburre, a mí me aburre cuando viene esto, y que tres meses antes todo el mundo quiera, quiera. pero en los cuatro años no quieren nada acercarse a los barcos y fíjate que ha habido follones en los dos barcos bueno, justamente los dos concejales que tenemos en el centro no, no, de los tres que no han trabajado y no han presentado opciones al respecto lo he dicho, lo he dicho que Saro igual me hubiese entendido mal que Saro y Antonio se han estado a la altura ojo, lo he dicho creo, no saben ellos que los conozco bien a los dos han estado en los del TUS han estado en los de la SELDA eso es lo que digo pero te digo que una concejalía para aquí es importantísimo porque en los barrios es donde está el filiandero de Porto de Saro, de Juan Antonio y de ECO es donde está la gente bueno, yo creo que un realmente ya está bueno, pues eso sí yo creo que es importantísimo pues si no tenemos más que decir sería el fin de la asamblea por hoy ¿quién nos la agradeceis? ¿a él? una pregunta una pregunta yo creo que los barrios no se da la vida a buscar fotos a los barrios captar fotos en los barrios sino que se trata de ir a escuchar y que los barrios hagan un relato de lo que pasa yo estoy de la opinión de que el municipalismo tiene bastante que ver con la historia social de esta ciudad y entonces los barrios tienen que recuperar el relato que tenían en los años 70 cuando aparece el movimiento vecinal en este país porque antes no había nada de nada salvo hombre miseria y corrupción pero en los años 70 aparece el movimiento vecinal y los barrios empiezan a tener un relato propio ese relato ha sido usurpado con un discurso neoliberal ahora en los barrios se escucha las asociaciones de vecinos por ejemplo han dejado de ser lugares con curas buenos o curas obreros ahora hay toda clase de paracaidistas ahí pues yo creo que el relato social de los barrios es muy importante recuperar porque es un discurso es un discurso municipal o sea ahí es donde se ve la ética realmente de nuestra representante pero si es claro yo os creo que lo he dejado bien claro es que yo he dicho que es fundamental pero para cuatro años no para tres años antes de las elecciones creo que me habéis sentido todos los problemas que surgen de los barrios es que surgen en cuatro de los cuatro años de los que dura la legislatura pero es que a mí a ver si yo me explico bien o no o me queréis entender es que da la casualidad de que los barrios hay un problema de costas hay un problema de tal joder es que da la casualidad que veo muy poco yo a los implicados les veo muy poco veo a eco veo a alguno de Santa veo a alguno de izquierda pero veo muy poca implicación de los barrios hay urbanismo rampante hay problemas de todo en los barrios de todo hay problemas de movilidad de contaminación de derechos de derechos pues muchas gracias a todas y a todos y a todos gracias gracias